Explicó que la estrategia de esa junta es trabajar de manera organizada y en equipo, en procura de que las necesidades que se presenten o existan en las diferentes zonas sean solucionadas. Ahí se han hecho unos trabajos importantes y tenemos en proyecto una obra que se va a iniciar muy pronto ya, porque los recursos de esa junta, el síndico le ha dado buen uso y por eso el limonal tiene el cambio que ha tenido, y es porque el síndico Confesor González se ha preocupado por la situación de la comunidad. Y cada vez que hay un problema en la comunidad y se le plantea a él, inmediatamente él acude a resolverlo. Por eso la sala capitular del ayuntamiento del limonal siempre ha trabajado en conjuntamente, directamente con el síndico y con la comunidad. Con relación al sistema de distribución de agua en la zona, destacó que aunque por años limonal no contaba con el preciado líquido a través de tuberías y se registraban diversas manifestaciones en procura de ser tomados en cuenta, hoy pueden decir que en la mayoría de las localidades que comprenden esa demarcación, el agua está llegando. La comunidad de limonal ha recibido agua, sectores que nunca han recibido agua y están recibiendo el preciado líquido. Miren que algunas veces se tardan para echarla, pero sí, cuando la echan en la comunidad se aprovecha y le da uso a todos los sectores en conjunto de limonal. Los trabajos de limonal, vuelvo y les repito, la Junta muy pronto ya se van a iniciar unos trabajos porque ya el director le entregó nueve obras de mucha importancia. Estamos esperando un levantamiento de la Liga Municipal, unas cubicaciones que ya muy pronto van a llegar, que esta misma semana llegan, para nosotros decirle a la comunidad los trabajos y la seriedad de nuestro síndico, Confesor González. ¡Gracias!